Me sacan el tema de la prueba y me pongo enferma. Tía, el primer día, sin probar, lo hicimos. ¡Oh, qué cansado estoy! ¡Oh, oh! ¡No! Mira cómo lo hacen. ¿Has visto cómo si lo hacen? Vea cómo si podían hacerlo. Pero hoy no lo ha hecho... Vea cómo si podían hacerlo. Pero hoy no lo ha hecho Sandra, ¿eh? No tiene nada que ver. No, pero sí. Pero lo de Sandra, que lo de... Sí se puede. Sí se puede hacer. ¿Has visto cómo sí se puede hacer? Venga, Nelly, ahora te llevo el pie a los ojos. Dejo aquí el agua, ¿eh? Es como llega, ¿sabes? Ahí te llevo, ¿vale? ¡Ah, me caigo, me caigo, me caigo! No, 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 no te caes, no te caes. ¿Pero qué lo dices eso? ¿Por qué lo dices eso? ¡Ay, Dios mío! Ahora se le ha... ¡No me voy a abrir la casilla! ¡Ya, que lo he dicho por aquí! ¡Ya, tía! ¿Que no puedo abrir la boca en esta p*** casa o qué? Ya está, nina, ya. ¡Uf! No puedo abrir la... Aquí no se puede abrir la boca. Aquí el mundo se va por aludir, todo el mundo se va por ofendir, ¿no? Nadie puede abrir la boca aquí. Nadie. Y estoy harta de no poder abrir la boca con nadie. ¡Harta! Y estoy hasta el c*** de estar aquí ya. ¿Vale? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Que siempre sentimientos de los demás. ¿Los sentimientos de los demás qué? Vale, vale. ¿Qué pasa? Yo no tengo sentimientos, ¿no? A la mierda ya. Ahí tenéis la comida. Bocaron la vida. Bocaron la vida ya. ¡Uf! Está atacada por la puerta, por lo sé qué. ¿Pero qué le has dicho? A ver, es que... Pero que yo no le he dicho nada, si ya lo veréis. Yo no le he dicho nada, tía. ¿Qué ha pasado? He estado diciendo que veis... ¿Ves cómo lo pueden hacer? Creo que se refería a Cristal. Decía, ¿ves cómo lo puede hacer? ¿Ves cómo lo puede hacer? Y ya le empecé a hablar de la prueba, que si el súper le ha dicho a Sandrita que no lo hemos hecho bien del todo, que podría haber alguna... Y se ha puesto así, tía. Se ha puesto así. ¡Madre mía, tía! ¡Madre mía, ni huevos! ¡No se puede abrir la boca! ¡Aquí no se puede! ¡Pues ya seguiré hablando! ¡Porque estoy una más! Pinto tanto como tú, como tú, como tú, como tú. Igual. Pinto lo mismo que tú a vosotros. No se ha de c*** callarme más. Tía, no puedo hablar. Es que no puedo hablar. Es que le he hecho un p*** comentario y se ha dado por aludida. Pero que yo por ella no lo decía. ¡Que yo lo lo decía por ella! ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Esta es la casa de terror! ¿Tú has visto cómo se ha puesto? ¡A mí ha sido ver amigas! ¡A mí ha sido ver amigas! ¿De qué? O sea, hay que ser una c*** falsa. Hay que decir lo contrario de lo que se piensa. Pues no me da la gana porque yo soy así. No, claro que no. Como veis, es como soy. Y se acabó. ¡No! ¡Qué feliz soy! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Una m*** feliz! Estoy amarga. Porque no puedo abrir la p*** boca. Sin que alguien, alguien se me tire encima. No puedo abrir la boca. Y la seguiré hablando. Me pisará en el cuello y seguiré hablando. Porque soy así. A ver, mira, ¿qué te pasa? No, me pasa de todo. Déjame, no puedo abrir la boca, tía. No puedo abrir la boca. No es eso. No lo digo por ti, mira cómo te has puesto conmigo. Déjame en paz. Mira, que no es eso. Déjame, 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 déjame. ¿Qué estamos diciendo? Que mira cómo lo pueden hacer. Mira cómo lo pueden hacer. Pero, ¿se lo puede hacer o no? Pero no te tienes que poner eso. ¡Lo digo por ti! Pero tiene que ser por el mundo, yo lo digo por ti. Que me da igual de todo. Que me da igual el mundo entero. Que me da igual el mundo entero. Mi familia me conoce. Pero no te pongas así, vea, que esto... Y también, ¿han visto cómo te has puesto? También, ¿han visto cómo te has puesto por un comentario? ¿Qué? Pero de hecho yo, pues si yo no he hecho nada. Vale. Eso no te ha hecho. A ver. Ay, no me lo digas así. ¿Qué me lo pongo así? ¿Qué me lo pongo así que es mío? Ay, ay. ¿Qué? Es que estás haciendo eso. No te he preso en eso. No te lo sé, hacéndolo. ¿Ves cómo se puede hacer? ¿Ves cómo se puede hacer? ¿Ves cómo se puede hacer? Digo, ¿qué pasa? Que lo dices por mí. Pero ¿quién ha estado así? ¿Ha sido así? Que tú no eres entre todo el mundo. Pero no eres así. No eres mi único tema de conversación. No, a ti. A ti con la relación que has tenido. A ti. Se te ha ido a ti. Con la relación que has tenido a ti. Yo no voy a dar verridos. Se te ha ido a ti. Yo no voy a dar verridos. No, yo no voy a dar verridos, vea. Paso, tía, paso. Yo sí que paso. Me da la vergüenza. Sí que paso, que estás tan... Yo sí que paso. Fuerte y vete. Pero vamos a ver, que tú no eres mi único tema de conversación. No eres la única persona que conozco en este mundo. Hablaré de quien yo quiero hablar. No eres tú, 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 tú. Y alrededor de ti, tú. No. Que me olvides, vea. Que me olvides. No, olvidar estás. Vale. Porque tú y yo lo justo. Desde ya. Empieza un poco, nena. Mira, la primera persona que lo ha aguantado, ¿cuántas solterías juntas? La primera. Primera y última. ¿Cómo se ha puesto? Es que él ya no ha hecho nada. Pero tú no le dices lo que me has puesto. Fumate un cigarrito, venga, relájate, ahí está. Que yo entiendo que es lo más que te quieras desahogar, pero relájate un poquito. No te voy a decir nada. 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 Te contaré lo que me está pasando. ¿Qué? ¿Alice? No, tío, no. No, no, no es injusto. No es así. No es así. ¿Sabes? Porque yo no te quedo de aquí como una p*** a todo el mundo, ¿vale? Estoy harta ya. Estoy harta ya. Se acabó. Que yo no le he dicho nada, que se ponga así. Yo no le he dicho nada. Ya, ya, ya. Yo no le he dicho nada. Pero, Alice, ¿ha visto cómo se ha puesto en la campanilla conmigo? Me voy a quedar aquí, pasa a él. Pues se dice y lo que no, que luego no le hagan los entendidos. Que no te voy a contar nada. Me preguntas qué te pasa. Te lo voy a contar, me corta la conversación y te vas con la ludidad. ¿De qué? ¿De qué vas? ¿De qué vas? A mí no hables así. ¿De qué vas? Te hablas como me da la gana. Bueno, pues a mí no hables así. A mí tampoco me hablas como te has puesto. A mí tampoco me hablas como te has puesto. Vea, no sé, ahora contigo yo quiero. No me hablas como te has puesto. No te lo puedo decir. Pero no me chilles ni me amenaces. Pues has sido tú la que me ha chillado a mí. Yo te he dicho. No, estabas todo el rato, ves cómo lo pueden... Ya te has cruzado con el tema de las penalizaciones. No te has dado cuenta, sí. Cuando ha bajado Sandra, cuando ha bajado Sandra y ha dicho... Te juro por toda mi vida que eso es mentira. Vale, pues no. ¿Qué pasó a 70 kilos? Porque a mí no me ha penalizado. Pero a mí no. Vea, no hace falta que chillemos. Penaliza a los demás que penaliza a los demás. Vea, no hace falta que chillemos. Tú cuando has dicho, ves cómo lo pueden hacer. A ver, tú ponte... No seas tan egocéntrica porque yo creo que la egocéntrica eres tú. Ponte mi situación. Y lo me miras así. Te miro como me da la gana. Vale, cuando has dicho, ves cómo lo pueden hacer. ¿Ves cómo lo pueden hacer? Ah, estabas tú allí. Si me quieres dejar acabar. Estabas tú allí. Me creí que estabas aquí. Me quieres dejar acabar. Vaya, hombre, o sea, que eres como Dios. Me quieres dejar acabar. Vaya, hombre. ¿Me quieres dejar acabar o no? Vaya, no, no. Me da igual, ¿eh? No. Pues vale, pues ya está. Pues ya está. Una cosa es la amistad y otra cosa ya es pasarse. Y dentro del concepto de amistad el pasarse no entra. Por lo menos para mí. A mí las que se hacen de víctimas me toca el higo. Y a mí las que son ordinarias... Pues ya sabes, pues tira. Ordinaria, que eres una ordinarias. ¿Ordinaria tú? Me da 36 años y niñerío me tiene. Ordinaria. ¡Hago la c***! ¿Y llamarga mi ordinaria? Ordinaria. Que sea la última vez que tú a mí me insultas. Porque para ordinaria, tú. ¿Entiendes? Yo no te he insultado. Antes de insultarme, piénsate a los dos, tres, cuatro, cinco, las veces que tengas que pensarlo. Yo no te he insultado. A mí no. Ordinaria, tú. Yo no te he insultado. Yo no te he insultado. ¿Qué tal es ordinaria que eres? Así ha estado tuyo, creo. Pero creo que has insultado tú. Ay, parecita, Dios mío. Parecita, la víctima. Ahora también voy a insultar tu juego, tía. A mí no me insultes. A mí no me insultes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me olvides, tía, que me olvides. No te olvidaste. Que me olvides. Que no me insultes más. Que te lo digo por última vez. No me vuelvas a insultar. Pesada, qué pesada. Pesada tú. Plasta. Pesada, plasta y niñata. Qué pesada. Está el c*** de todo el mundo ya. Venga, venga, venga. Mierda. No, tío. No, encima entre me llama ordinaria. Ordinaria es ella. ¿Qué ordinaria yo? ¿De qué? Está muy alterada, eh. No sé que está muy alterada. La viste. Mira, mira, mira. Mira, la verdad, mira. Tranquila. Venga.